Mamá, jare, mamá ¿Dónde? ¿Estás seguro que es así o no? ¿Una, una, una? ¿Por qué? Cuidado, cuidado ¿Pararemos? Sí, sí, hay que ayudarlo, ¿no? Sí, hay que ayudarlo Cuidado, por favor ¿Está todo bien? ¿Necesitan ayuda? ¿Te ayudamos? ¿A poco carajo? Este es un atraco ¡Muro coño de mierda! La peta o la vida ¡Muro coño de mierda! La peta o la vida Che, ¿usted no son? ¡Sí, son! Son los tortolitos, los de la tele, ¿estás acordás? Ah, los de... Los del periódico, pues, hombre Los criminales más famosos de Bolivia ¡Olga, joven, eso de criminales, todo está bien! Nosotros sí nos ganamos la vida ¿Sabes qué ha pasado, joven? Se ha chocado nuestro minibus Y necesitamos tupeta, ¿ya? No, 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 no hay un problema Tenemos que llegar al hostal en Villatunari Nos están esperando Tenemos un hostal ecológico No nos podemos quedar aquí, por favor Che, es que son fans, pues, también, oye ¿Y a mí qué me importa, pues? Nos colaboraremos, joven Mira, tenemos bultitos ahí Esos minolos a tupeta y te vamos a llevar, ¿ya? Igual, 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 igual Vamos, vamos A vos, che, con cuidado Un gusto, un gusto, joven Aquí, Apocalipsis, no Se viene a usar las músicas de estos, ¿no? Es que deben ser budistas ¿Budistas? No, budistas ¿De verdad que seas? No, nosotros no somos budistas Ni budistas Somos Hare Krishna ¿Pero no han escuchado la palabra de Krishna? ¿En qué crees, pues, joven? Mira, nosotros creemos en la reencarnación Somos pacíficos No comemos carne Bueno, algunos, algunos, eso sí Como así, broma Sí, yo te vi comiendo pollo el otro día, ¿no? No apeses otra vez como eso ¿Cuándo me ves? Sí, qué sé yo Marte, miércoles, jueves, qué sé yo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no jaki ser se encarna en lo que asesinado Entonces Emosha va a venir y te va a comer a vos con una última vida Que va a pasar el Honey Yo no lo he matado Yo no lo he matado, me lo he comido Que eso es… Ah, no funciona así ¿Como viste? Porque tienen cuánto tiempo que somos Cristian ¿Y vos, Brahu? Con esa fumadera de ese barretote De que te la vas a vivir ¿Hasta cuándo fumar, tu vas a fumar? No, eso era antes, eso es era antes En Amsterdam, que es legal Y cuando éramos católicos, además En las Holandes, la mota es legal